¿Qué tal? Bienvenidos a NotiVértigo. Mi nombre es Alfonso Ricarte y como siempre le presento la información. Este fin de semana caerá satélite en la tierra. David Penchina, vocero del PRI, acusó al exsecretario de Hacienda Ernesto Cordero de manejar con opacidad las licitaciones durante su administración. Eso sí, aclaró que el señalamiento no se debe a una guerra sucia rumbo a 2012 y afirmó que él no tiene la culpa de que ahora esté buscando la presidencia de la República. Los exaspirantes a la candidatura presidencial del PAN, Alonso Lujambio y Emilio González Márquez, expresaron estar a favor de una elección cerrada a militantes del partido para designar al abanderado del blanqueazul hacia 2012. Por su parte, Josefina Vázquez Mota, Santiago Kril y Ernesto Cordero dijeron que les da lo mismo. El presidente Felipe Calderón abanderó este viernes a las delegaciones de deportistas que participarán en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y les pidió sacar el FUA para poner muy en alto el nombre de México. Este fin de semana se lleva a cabo la jornada 10 del torneo de apertura 2011 con los partidos entre el Cruz Azul ante Guadalajara y Querétaro contra Monterrey. Los estudiantes reciben al Pumas y Pachuca al San Luis. El domingo a primera hora Puebla enfrenta al Santos y Toluca recibe al Morelia. Expertos de la NASA informaron que la caída de un satélite de 6 toneladas en la Tierra se prevé para la noche de este viernes o en las primeras horas del sábado, con probabilidad de que parte de la chatarra caiga en Estados Unidos. La revista Vértigo está disponible para su iPad, iPhone y BlackBerry o puede descargarla en nuestro portal de internet www.vertigopolitico.com. Síganos también a través de Twitter y Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Ricarte y le deseo un excelente fin de semana.